Cien años de historia compartida Cien años de coraje y lealtad Forjamos con altura una gran familia Unida con gallo y dignidad Cien años sembrando tanta gloria Con triunfos, luces, sombras, tanto amor Pero nunca claudicamos Con la frente en alto Luchando con la fuerza del campeón Soy de Estronque El pueblo en el hombro derribador Estronquista hasta la muerte yo soy El tigre está en mi corazón Soy, soy guadinegro Cien años de rugido triunfador En la cancha doy la vida, mi amor Y loco está en mi corazón Soy, guadinegro En el charco defendía mi país Caña de Estronque Eres orgullo, es honor Olivia es de mi corazón Cien años emocionado Acariciando el estrellato Atigrado Desde que me levanto Siento el poder del equipazo Que me vio nacer, crecer y ser Por los doce fundadores Muchos amores Generaciones, tras generaciones Estronquistas, papás, mamás Y las guaguas De un solo equipo Garra, migrada, lealtad Desde la paz A todos los rincones del planeta Mi camiseta, oro y negro Por el chupa rivero Levanta tu corazón El tigre es mi campeón Desde H-Money hasta el I-G-Money Viva el Stronger The Stronger Soy del Stronger El pueblo del hombro derribador Es con vista hasta la muerte Yo soy el tigre Está en mi corazón Soy un guagri negro Tigre Cien años de rugido Triunfador Derribador En la cancha Doy la vida Mi amor Y lo cuesta en mi corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Soy un guagri negro Tigre En el Chaco En el Chaco Defendía mi país Bolivia Que viva Que viva Que viva Toda la vida Soy de Stronger El pueblo del hombro derribador Soy un guagri negro Es lo que está hasta la muerte Yo soy El tigre está en mi corazón 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 Gracias.